Autoridades investigadoras y estatales tomaron conocimiento de restos humanos desmembrados en el interior de unas hieleras y bolsas negras que abandonaron en el estacionamiento de Plaza del Río en el estado de Tamaulipas. El reporte se dio a las autoridades a través de una llamada anónima al número de emergencias, informando de restos humanos tirados en el estacionamiento del centro comercial. Al sitio se constituyeron elementos de la Guardia Estatal y agentes investigadores, quienes confirmaron el hallazgo de restos desmembrados, por lo cual procedieron con el acordonamiento de la escena. Ante esto, se llevó a cabo el levantamiento de los restos para ser trasladados a las instalaciones del anfiteatro y determinar si se trata de una víctima o más. Cabe resaltar que hace cinco días, en ese centro comercial fueron liberados y rescatados por autoridades, 32 migrantes, quienes habían sido privados de su libertad cuando viajaban en un autobús por las carreteras de las ciudades Reynosa-Matamoros. Un asalto armado ocurrió en un palenque, donde se llevaban a cabo peleas de gallos dejando un saldo de cinco personas muertas y 20 heridos en el municipio de Petatlán, Guerrero. La Fiscalía del Estado de Guerrero dio a conocer que inició la carpeta de investigación en relación con estos eventos, cuyo objetivo es identificar y responsabilizar a aquellos involucrados en el delito de omisión doloso por arma de fuego. Asimismo, informó que siguen llevando a cabo las investigaciones, para establecer de manera precisa el número de heridos, que preliminarmente se estiman 20 personas. Un ataque con drones por presuntos criminales dejó al menos 30 personas muertas en el poblado de Buenavista de Los Hurtado, municipio de Eliodoro Castillo, en el estado de Guerrero. De acuerdo con la información, los hechos ocurrieron cuando comenzó un ataque con artefactos explosivos mediante drones. En el lugar, solamente una persona sobrevió el ataque, quien fue el que dio aviso a las autoridades y brindó su testimonio de lo que ocurrió en el lugar. Ante esto, mencionaron que las personas fueron masacradas por presuntos integrantes de la familia michoacana en la Sierra de Guerrero. De acuerdo con las primeras versiones, se informó que las víctimas estaban realizando actividades de carnicería, cuando de manera repentina fueron sorprendidos por sujetos armados que llevaban drones, los cuales contenían explosivos. Hasta el momento, las autoridades oficiales del gobierno no se han pronunciado al respecto. Así, se espera la información oficial de lo sucedido. Gracias. 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 Gracias.